Estoy orgulloso de mi hijo, de tal palo tal gatito Estoy orgulloso de mi hijo, de tal palo tal gatito Acaba de nacer y ya se mueve con estilo Gatito, gatito Mi gato juega conmigo Es muy bonito y muy listo, que instinto Gatito Sus primos en la trena, gatos en perreras Vente gateando aquí a mi vera Falla ese compromiso Porque se durmió encima mío el gatito Cuando llora que está en celo me hace sufrir Igual salgo a buscarle un ligue por ahí Dios bendiga al que comparte fotos de gatos en Twitter Dios bendiga al que los cuide Haciendo ruiditos pa' que mi gato me mire Robando bolsitas caras de gato en el líder Voy a hacerme punk, yo a este no le sobrevivo Que un año mío sea un año de gatito Gatito, 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 gatito Mi pan es un gatito Gatito, 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 mi pan es un gatito Gatito, mamá huevo, que es lo que es? Se acerca mi boca para rolarme el bigotito Cuando estoy fumando viene la pantera Va desde caldera hasta navarrería entera Este es su escenario, su caja de arena Se me queda mirando como si algo le te riega Si arrastro las silabas no es que me debilito Es porque no quiero despertar este gatito Gatito, mi pan es un gatito Gatito, mamá huevo, que es lo que es? ¿Qué más da? Metal bars Kung Fu Pandora es Kung Fu Cat San Miguel de Tucumán Estoy un marado de Cap Dibois La patada del canguro Lo culo en técnicas de judo Lo dejo a mitad de compás y lo meto en la caja, estoy paletudo Te aseguro que en compases soy el tipe desnudo Llámame el número uno, te arreño en el disimulo Me quedo sentado en la caja mientras te miro de lejos y calculo Te pongo la zarpa en la garganta primo, tú ya te quedaste mudo Soy gato, no soy gattuso Me llaman bolita Mi mami me lo puso Soy gato, no soy gattuso Me llaman bolita Mi mami me lo puso Gato pardo, roncando con los guarros A veces solitario y más de un acompañado Atento con mi banda por si les faltara algo Parezco muy mágico pero no cuando batallo Parezco un puto loco pero siempre estoy pipando Pipando, siempre estoy pipando Gatito, mi pan es un gatito Gatito, mi pan es un gatito Gatito, gatito Gatito, gatito, mi pan es un gatito Gatito, gatito Gatito, mi pan es un gatito